¡Suscríbete al canal! Y de su staff de locutores, Zoraida Sulbarán, Juan José Hernández Vargas e Hildegard Ágreda, tiene a bien informarles lo siguiente. En visita realizada a uno de los personajes más icónicos de nuestro querido pueblo, Julio Bianculli Álvarez, el de la cochinesta gorda, hemos podido ser testigos de su delicado estado de salud. Por ello, y ante la difícil situación económica de su familia, nos han pedido, y así lo hemos aceptado, nuestra colaboración para crear una campaña audiovisual para la recolección de fondos que les permita realizarle algunos exámenes médicos que por su cuantía no han podido ser realizados. ¡Queremos llamar tu atención! ¡Queremos tocar su corazón! ¡Ayudemos a Julio! ¡Pongamos nuestro granito de arena! Tenemos a su disposición un número de cuentas a nombre de su sobrina, Norervis Bianculli, y un número de cuentas a nombre de su esposa, Ovilia de Bianculli. Además, necesitamos leolactil o enterogermina. Ayúdanos a compartir esta información. Si está a tu alcance, ayudemos a Julio para que la cochina siga gorda. Muchísimas gracias. ¡Pepito tenía un burrito! ¡Pepito montaba en él! ¡Cuando iba para Caranca y el burrito iba con él! ¡Pepito tenía un burrito! ¡Pepito tenía un burrito!